Resumen de noticias. No dan con atracadores de surtidores. En una semana robaron en dos lugares distintos. Utilizaron armas de fuego y fugaron en motocicleta. Ambos casos guardan similitud. Evo Morales empezó el traslado. Desde el 9 de agosto gobernará desde el edificio denominado Casa Grande del Pueblo. El Palacio Quemado será museo y oficina de Diremar. Se viene un feriado largo. El 6 de agosto prolongará el fin de semana. Las provincias celebrarán con diferentes actividades. Mañana será el desfile escolar con suspensión de clases. Paro en la Caja Nacional de Salud. Hoy tampoco atenderán a los pacientes. Exigen institucionalización de los cargos, mejoras en la infraestructura y dotación de medicamentos. Nicolás Maduro dice que fracasó. El presidente de Venezuela admitió públicamente que es el culpable de los problemas económicos y sociales en su país. Un apagón fue el detonante. Debe ganar para seguir puntero. Royal Party visita Sport Boys en Warnes. Por ahora D-Stronger es el único líder. Tras golear anoche a Destroyer por cuatro goles contra uno. Domingo se juega el clásico cruceño. Oriente y Blooming se enfrentarán por el torneo clausura. La Academia goleó anoche a Real Potosí. Y hoy Oriente enfrentará a Nacional en Montero. Deportistas con fines benéficos. Marioli Galarza y Madeleine Viveros hablan de la campaña. Ambas han participado de campeonatos fitness. Resumen de noticias.